normas de seguridad y salud en el trabajo la necesidad de la población por consumir alimentos de calidad que suministren nutrientes para mejorar el óptimo desarrollo del cuerpo se ha vuelto tendencia no obstante no todos los productos aportan los compuestos necesarios que el organismo necesita y es aquí cuando la panela entra a jugar un papel importante por su alto contenido fortificante en colombia es innegable el fuerte gasto de este producto de origen natural en diversas regiones del país durante el proceso de elaboración el jugo de caña de azúcar entra en una serie de etapas donde el objetivo es limpiar las impurezas del extracto y la evaporación del agua contenido en ella resaltando que el método de fabricación debe cumplir con los requisitos normativos para obtener un resultado inocuo donde el color la textura la densidad y el sabor sean las características propias de una panela de óptima calidad es necesario evitar que el producto esté sucio o lleve consigo insectos muertos dado que no es atractivo para el consumidor las anteriores características pueden ser observables a simple vista sin embargo otras particularidades como los microorganismos que no son detectados con solo mirar el alimento de ahí la importancia de los procesos de higiene que garantice la salud del consumidor el sector de la agroindustria debe velar por la seguridad y salud de todos los operarios y trabajadores como actores principales en la producción especialmente aquellos que realizan algún tipo de función tanto en el cultivo de la caña como en las fases de fabricación por lo anterior cada unidad de trabajo panelera debe contar con la ayuda de un profesional encargado de brindar asesoría sobre la normatividad aplicable y la promoción de estrategias de prevención seguridad y salud en el trabajo estructurando bases sólidas en esta área de conocimiento es importante saber que estas normas velan por la integridad del empleado y además permiten mantener las características básicas del producto final en la resolución 779 de 2006 del ministerio de la protección social se establece que la ley 40 de 1990 resalta la actividad de producción panelera como una actividad económica importante que tiene origen agrícola con una acción controlada bajo los parámetros de cada trapiche la cual se ejecuta gracias a la explotación de los recursos naturales mediante la utilización de maquinaria y técnicas ancestrales con el propósito de producir panela para el consumo humano corresponde a ese ministerio establecer los mecanismos de control que deben ser aplicados por las alcaldías municipales en coordinación con las secretarías o servicios de salud departamentales también está el decreto 3075 de 1997 que hace referencia a que es el estado el encargado de regular cada una de las acciones relacionadas con la elaboración de comestibles los cuales puedan generar situaciones de riesgo por el consumo de los mismos por ende las disposiciones deben aplicarse a todas las empresas establecimientos y lugares donde se procesen alimentos aquí se tienen en cuenta los trapiches paneleros y las centrales de acopio de mieles vírgenes gracias 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 por ver el video.